Que tal vez conoces el pandeo Ya quizás en la cosa que yo hago Y cada que pienso en ti Me entiende mi corazón Y cada que pienso en ti Y cada que pienso en ti Y cada que pienso en ti Me entiende mi corazón Y cada que pienso en ti Me entiende mi corazón